La biblioteca, un espacio en donde las historias y sus palabras reinan en supremacía sobre todo lo demás. En Sinoalis, este mundo alberga las travesías de seleccionados individuos que son conocidos por sus relatos tan popularizados que son difíciles de no reconocerlos. Estos personajes que a nuestros ojos son solo figuras de la ficción literaria, tienen como objetivo el revivir a sus autores en búsqueda de una ganancia personal, que en ocasiones puede ser una sádica necesidad o el simple deseo de encontrarte con tu creador. En este mundo entonces el ambiente cambia totalmente en dependencia del personaje en el cual nos enfoquemos. Así Alicia mira el mundo de la biblioteca como el país de las maravillas, Dorothy como el mundo de Oz y Caperucita Roja como un bosque lleno de bestias voraces y por lo tanto al usuario, o sea el jugador que está utilizando el juego, observa este mundo como una biblioteca llena de relatos. Mientras estos personajes vienen acercando sus destinos el uno del otro, sus mundos empiezan a conectarse y se distorsionan, creando enemigos cada vez más poderosos, conocidos como pesadillas y con la supuesta guía de los títeres Gishin y Anki, se les promete a estos personajes que mientras más enemigos fuertes derroten, más cerca van a estar de cumplir sus objetivos. Es así como en el mundo de Sinnoh Alice las historias conectan entre sí y los personajes viven en una constante ráfaga de desgracias, muerte y sufrimiento. Podríamos decir que los verdaderos causantes de todo esto son los títeres obviamente malvados, los cuales parecen tener cierto control o conocimiento de cómo funciona realmente este mundo, en donde las conexiones con otras realidades parecen estar muy presentes y llegan ocasionalmente a alterar el orden normal que mantienen. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que este juego en sí está conectado con las otras obras de Yoko Taro, Drakengar y Nier? Sin entrar aún en las colaboraciones que tiene con ambos juegos, Primero es de analizar el nuevo arco por el cual está pasando Sinnoh Alice, el Reality Arc. En esta historia los títeres han transportado a los personajes de las historias de ficción al mundo real, específicamente a Shinjuku, dotándolos a cada uno de un pasado o presentes, lleno de desgracias para su vida, sufriendo algunas de abusos sexuales de sus profesores y jefes, o relacionándolas con terrorismo y la mafia, pasando así de ser personajes trágicos de sus historias, a sufrir tragedias más apegadas a los males de nuestra sociedad actual. La conexión viene en que muchas de sus historias dan pequeñas pistas y referencias del Shinjuku, que existía antes de que la reina grotesca, Kain y Angelus llegaran a luchar, y que comenzara la línea temporal de Nier. Además que en sus interacciones de historia, los personajes terminan con una extraña cuenta regresiva de días, en donde pareciera que un gran evento traería ruina a ese mundo, donde nuevamente pistas a que fuera la lucha que vimos en el primer Drakengar. Como este arco no ha terminado, estas son meras especulaciones aún, pero no me sorprendería que terminara siendo este enlace directo con la historia del primer Nier. Ahora con las colaboraciones que ha tenido con los otros juegos, la primera con el automata, no dejó rastros claros de que los juegos estuvieran conectados, sino más bien, pareciera solo un cameo que no formara parte del canon de ese universo. Pero puedo teorizar que estos mundos están conectados por una razón por el particular. Dejémoslo ahí y analicimos primero la colaboración con Drakengar para después retomarlo. En Drakengar 3, cuando Mikael finalmente derrota a la flor gigante que apareció en el cielo con todas las intoners, Accord menciona que las diosas fueron selladas, y entiéndase bien que selladas no es lo mismo a estar muertas. De ahí es que Sino Alice retoma la historia de las intoners, al transportarlas a todas junto con Mikael, a la biblioteca en donde nuevamente repiten su signo de desgracias, al encontrarse o poseídas por las alimañas que habitan en la biblioteca, o destinadas a luchar en contra de sus antiguos enemigos. Jishin y Anki no están sorprendidos por la presencia de estas personas, más bien, parecía que los esperaban en cierto momento, y algún tipo de agenda oculta tienen a mano con su aparición. Por otro lado, lo que definitivamente sí conecta el mundo de Sino Alice con Drakengar Viniere, es que Accord confirma que este mundo fue creado de una distorsión del espacio-tiempo, dejada después de que ocurriera el cataclismo. El cataclismo fue el evento que hizo que Ciudad Catedral apareciera de la nada en el mundo de Drakengar, trayendo consigo a los dragones y demás bestias y calamidades que enfrenta la humanidad. Igualmente, Accord menciona que la biblioteca no tiene que confundirse como un mundo que sirve de puente con todas las demás líneas temporales o dimensiones de las cuales provienen las historias de los Drakengar Viniere, ya que para nada este espacio estaba planeado de existir. Digamos, fue algo así como un error dejado por el evento que hizo que el cataclismo se llevara a cabo. Pero entonces, si esta no es una dimensión paralela en donde convergen las demás líneas temporales, ¿cómo es posible que 2B pudo estar en el mismo lugar que Zero a pesar de todos los años que tienen de separación? Además, ¿cómo es posible que estos personajes también puedan interactuar en el mismo mundo en donde también habitan individuos de cuentos de hadas como la Sirenita o Cenicienta? Bueno, mi teoría se basa en que en el mundo de Sinoalis, todos los personajes que llegan aquí es porque en su pasado o presente experimentan emociones extremadamente fuertes de índole negativa o están cerca de los personajes que la están experimentando. Primero, todos los personajes de cuentos de hadas sufren de historias extremadamente tristes y desgarrantes que en ocasiones son injustas. Les recuerdo que están basadas en los libros originales y no en las películas de Disney, por lo que en este mundo la bella durmiente terminó violada y embarazada mientras dormía, la Sirenita sufría cuchilladas en sus pies por cada paso que daba en la tierra y Hansel terminó siendo semidevorado por la bruja que lo tenía atrapado, entre comillas. Por ende, todos y cada uno sufren de un pasado extremadamente trágico y las historias que viven en la biblioteca solo lo terminan transformando en versiones extremadamente alteradas por traumas u odio acumulado, haciendo que sus personalidades se vuelvan psicóticas, dependientes o violentas. Este caso también coincide con la colaboración de Nier Automata en donde Tzuvi es transportada a la biblioteca después de haber derrotado a Simón en batalla. Simón sufría de despecho y una psicopatía canibalista al creer que su belleza aumentaba si consumía a sus pares las máquinas y que en cierto punto su amor le iba a ser correspondido y toda la historia de Simón en Sino Alice se basa en sus sueños y deseos destrozados por la persona que más amaba. Tzuvi por otro lado solo buscaba cómo regresar de nuevo a su mundo y seguir cumpliendo su misión, por lo que solo habría sido arrastrada al estar cerca de Simón. Por último en Drakengar 3 es obvio que todas las sintonas sufrían de ciertos problemas emocionales y mentales, incluida Zero, por lo que nos sorprende que también fueran transportadas a este mundo al contener todos esos sentimientos negativos y al estar a Kord y Mikael cerca al momento en que esto sucedió no sería difícil suponer que también fueron atrapados y llevados al mundo de la biblioteca consigo. Esta teoría toma una especial fuerza si tomamos también en consideración las últimas palabras del reporte de Akkord donde mencionan que los títeres Gishin y Anki están involucrados con B. ¿Pero a quién se refieren con B? ¿La inicial de alguien? ¿Alguna corporación o agrupación? Creo que eso lo vamos a dejar para un siguiente video, por lo que si estás interesado en que continúe expandiendo esta teoría déjamelo en un comentario acá abajo. Te recomiendo claro que pruebes Sino Alice si es que sabes un poco de japonés, ya que aunque el juego no es tan bueno, la historia de los personajes llegan a ser muy intrigantes y bizarras, teniendo ese toque de Yoko Taro que se nota por todos lados y nunca decepciona. Si alguien te interesa, tal vez podrías hacer resúmenes de esas historias, pero como digo, solo si leo que alguien te interesa. No olvides dejar tu like, seguirme en mis redes sociales, Twitter y Facebook, acá abajo te las dejo también, y por supuesto suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!